Hay que repararla y el Congreso está para eso, para eso son los órganos institucionales. En este sistema se pudo realmente constitucionalmente crear el Tribunal Constitucional y sobre eso es para la protección del ciudadano. Yo pienso que cuando hay cosas de esa naturaleza y la propia sociedad las rechaza, lo que tiene que hacer el Congreso es modificarla y ajustarla a lo que realmente dice la Constitución, que son los deseos de la sociedad. Ese es el camino, no queda otro camino, lo otro después bulla y hace escándalo, no. No, lo que la sociedad realmente plantea, ese debe ser el camino que debe poner el Congreso. Porque eso es Daniel, no sé sobre la alianza, no quiere la alianza en el país. Bien. La alianza. Pero es un problema de ellos, yo no sé dejarle de... Danilo puede decir lo que quiere. ¿Pero usted opina sobre eso? No, 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 yo lo respeto a eso. Yo no puedo intervenir en la vida de otro partido. Si Danilo plantea eso, puede ser lo que ella entiende que le conviene a su partido. Yo sé lo que ella entiende a mí y a los aliados. A pocos días de las elecciones, ya la expectativa que se ve en la calle. Bueno, a pocos días vemos que Ulises va a ser el próximo alcalde de Santiago, sin lugar a dudas. Y que de alguna manera va a sacar muchos regidores en otras localidades. En Cienfuegos, que es Santiago Este, nosotros como partido estamos compitiendo cara a cara con el oficialismo. La otra fuerza está en tercer lugar. Y en San Francisco de Jacagua somos punteros para ganar las elecciones. Así que seguimos nuestra ruta a la victoria del 18 y exhortamos a todos los regidores que están aspirando en las distintas comunidades a coger la calle, a trabajar y a enseñar a la gente a votar para que no le dañen los votos. Gracias a ustedes.